La libra dólar experimentó ayer fuertes caídas y perdió los 1,6305, su primer nivel de soporte. Esto complica su buen aspecto técnico de corto plazo y hace pensar en un ataque inminente al siguiente nivel situado en los 1,62. En caso de que abandone también esta zona en las próximas semanas, los 1,62, el cruce podría buscar apoyo en las inmediaciones de los 1,5850, precios por los que se mueve la media de 200 sesiones. Aunque a medio y largo plazo la tendencia es buena, no volveremos a ver una señal de fortaleza mientras cotice por debajo de los 1,6668, máximos de los últimos años dibujados hace tan solo unas sesiones.